Mejía, de 19 años de edad, sufragó por primera vez este martes en un centro de votación de la ciudad californiana de Pico Rivera. En un recorrido por centros de votación de Los Ángeles se observaban largas filas, en especial en las horas de los descansos del almuerzo. Es difícil una estimación precisa sobre la afluencia de votantes, dado que el sistema electoral permite alternativas como sufragar el día de la jornada electoral por correo ordinario y con los votos anticipados que se dieron en los pasados fines de semana. Voceros electorales, aún sin datos precisos, empezaban a vaticinar una cifra récord de participación electoral en California. Una pareja de salvadoreños, Fabio Alvarado, y su esposa Marta, el de 91 años y ella de 80. Fueron recibidos con mariachi, ya que este mismo día rindieron la protesta como ciudadanos. Y de inmediato acudieron a votar al Centro de Registro de Votantes en la ciudad de Norwalk. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en California, Notimex.